Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como arroba D-Box Radio, como arroba D-Box Radio. Bueno amigos, estamos aquí de vuelta en nuestro primer bloque de conversación y como les habíamos anunciado, hoy día tenemos a una invitada, ella es Andrea Rojas Andix, no sé si lo pronuncié bien, ella es gerente general de la Cámara de Comercio Chile-Portugal. Muy buenos días Andrea y muchas gracias por estar aquí en nuestro programa. Buenos días Alexi, gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar presente y además felicitarlos por el espacio, muy interesante y para nosotros también un gusto poder compartir un poquito más sobre Portugal, lo que está pasando con referencia a las energías renovables y también compartir un poquito del trabajo que realizamos como Cámara de Comercio Chile-Portugal. Excelente Andrea, sí mira, este es un programa que un poco busca abrir fronteras, si bien la mayoría de los programas, nosotros acá hablamos de Chile, pero también es bueno saber que lo que están haciendo en otros lugares y bueno, se habla harto de, se escucha algunas cosas ahí de Portugal, como lo están haciendo desde el punto de vista de energía, desde el punto de vista de desarrollo social, educación y hay varias cosas que están conectadas, digamos. Así que vamos a tener, espero, un programa muy interesante. Y para partir, Andrea, cuéntanos un poquito el contexto sobre Portugal, ¿qué nos podrías contar, digamos, en términos generales, digamos, un poco para ir partiendo la conversación? Claro, claro, en términos generales, bueno, comentar, obviamente, Portugal, un país europeo que tiene más de 10 millones de habitantes y es un país que actualmente cuenta con una economía que está en crecimiento, tiene una localización estratégica, cuenta con un alto nivel de talento, de hecho teniendo la tasa más alta de graduados ingenieros de Europa, cuenta con una localización verde, siendo ahí las energías renovables, punto que vamos a conversar más ratito, su principal fuente de energía, es un país que está abierto a la inversión y a la innovación y además que es un país muy seguro y que tiene una alta calidad de vida. Ahora, ahora pensando en términos macroeconómicos, como decía, Portugal es un país que tiene una economía que está en crecimiento, contando con un PIB del 5.5 en el 2021, 6,8 en el 2022, y contando con una tasa de desempleo que va descendiendo en comparación con el año 2021 que está en el 6,6% y para el año 2022 descendió a un 5.9%. Y en cuanto a la inflación, para el año 2021, muy bajito y obviamente después de 2022 debido a la guerra, otras situaciones ya a nivel mundial aumentó al 8.1% y actualmente está en un 5.8%, siendo también, mostrando estas cifras dentro de todo un país muy estable a nivel macroeconómico. Sí, muy buena, muy buena cifra, de hecho tengo algunos amigos, digamos, que han estado viendo y ven a Portugal como una muy buena, un muy buen lugar para incluso migrar, digamos, debo decirlo ahí, hay algunos ahí, de hecho tengo un muy buen amigo de colegio que se está yendo ahora, el próximo mes, y una de las razones que eligió Portugal fue efectivamente por esta estabilidad y esta tranquilidad que da como sociedad, digamos. Sí, justamente yo creo que ahí el tema de ser efectivamente un país seguro y contar con una alta calidad de vida es importante. Además que ha sido un país que ha recepcionado y ha recibido a varios chilenos que han postulado distintos tipos de visa, la Golden Visa y otras. Entonces ha sido un país que para chilenos está siendo cada vez más elegido para invertir y para también ya hacer su vida a largo plazo, digamos, para ir a vivir a Portugal. Sí. Andrea, ¿y cómo es la relación ahí de relación comercial, la relación bilateral que existe entre Chile y Portugal? Mira, sí, en cuanto a la relación bilateral entre los dos países, tenemos muchos puntos en común, hay una larga historia. Ya cuentan con más de 200 años de relación, siendo Portugal, de hecho, el primer país europeo que reconoció a Chile como una nación independiente en el año 1821. Como les comentaba, dentro de las similitudes que tenemos, Portugal tiene una ubicación estratégica, ya que Portugal es la puerta de entrada para Europa y África. Y además es el país europeo más cercano a Estados Unidos y Canadá. Y por otra parte, Chile también es uno de los principales, o si no, el principal punto de ingreso para Latinoamérica y también hacia Pacífico. Además, también hay similitudes geográficas, similitudes climáticas, hay afinidades valóricas, tanto en el ámbito cultural, político, y también la democracia, el libre comercio y la cooperación multilateral. Los dos países son parte de la OCDE, Portugal es estado observador de la Alianza del Pacífico y, a su vez, Chile es país observador en la economía de países de la lengua portuguesa. Entonces, todas estas instancias ayudan a que se genere aún una mejor relación bilateral entre los dos países. Además, los dos poseen modelos de desarrollo afín, fortalece esto en las relaciones y profundiza al final la cooperación. Y además tienen varios intereses en áreas multilaterales, como por ejemplo, apoyos recíprocos de trabajo con derechos humanos, mediante género, medio ambiente, entre otros. Ahora, si vemos, ahí les voy a comentar también un poquito, pero también hay varios convenios de colaboración que están vigentes entre Chile y Portugal. Como cuáles convenios, por ejemplo, y te iba a preguntar, ¿existe alguna, el idioma es una dificultad, digamos, que sea el portugués o no? Mira, yo creo que al contrario, porque los portugueses hablan muy bien español, entonces tienen un alto nivel de español y también de inglés. De hecho, Portugal es uno de los países que mejor nivel de inglés tiene en Europa, entonces entre un portuñol e inglés se puede trabajar perfecto. Entonces, ahí, ese es un punto al final facilitador para la relación ya más comercial entre Chile y Portugal. Ya, perfecto, perfecto. Oye, y a ti por tu experiencia, bueno, yo te conocí cuando tú eras, bueno, no te presenté tu biografía, pero para la gente que no te conoce, tú tienes una experiencia, esta, no sé si es tu tercera, gerencia a cargo de una cámara chilena, primero estabas, creo, en la belga, ¿cierto? Sí, sí, sí. Después estuviste en la India, ¿cierto? Y ahora estás aquí en Portugal, digamos, así que tienes una tremenda experiencia en cámaras chilenas, digamos. Sí, ahí ya con cámaras de comercio bilaterales llevo un tiempo, ya casi nueve años, vamos para los diez. Y dentro de la Cámara Bélgica Luxemburgo, yo soy mitad belga, entonces ahí tengo mis países, digamos, europeas. Estuve cuatro años y además teníamos la presidencia de Eurocámaras Chile. Y ahora volviendo a Portugal, volviendo a Europa, estoy un poquito de nuevo trabajando ya en casa con el sector europeo. Y además que son países que Bélgica y Portugal igual tienen sus similitudes en cuanto a tamaño, en cuanto a estilo de vida, en cuanto a proyecciones. Entonces, lindo volver a trabajar además con un país europeo. Sí, sí. Además que también eres representante del liderazgo femenino, no solo en esa área, digamos, sino que, digamos, potenciando a que sean más mujeres también que quieran participar de sectores como el que estás tú, digamos. Sí, mira, los gremios en general son bien más potenciados dentro de los directorios, por ejemplo, siempre hay poquitas mujeres dentro de los socios y las personas que participan también. Entonces ya desde la Cámara Bélgica hace cinco años estamos organizando eventos, por ejemplo, como la cumbre de liderazgo femenino. Organizábamos capacitaciones para mujeres que quisieran estar en posiciones de liderazgo, como para extender un poquito el manejo en directorio, incluso el networking, aprender a presentarse y no tener miedo un poquito a la exposición o a tomar roles de liderazgo. Entonces ahora dentro de las cámaras que he ido trabajando sigo un poquito con ese rol, impulsando el liderazgo femenino. Espero realmente que hayan más mujeres que participen de asociaciones gremiales, ya sean de sectores específicos o que también sean de los sectores multilaterales. Y también estoy participando como embajadora del Women Economic Forum, que es una organización también importante acá en Chile. Así que ahí participando también desde esa área. Ah, mira, interesante. Es un tema que tocamos. Bueno, no está Katy aquí, pero siempre tratamos de tocar el tema y la importancia del rol femenino, sobre todo en una industria como nosotros estamos más sesgados al tema energético. En general, el sector energético también es muy masculinizado. Estamos hablando de menos de un 30% de la participación femenina. Y mientras más se va subiendo en la escala jerárquica, ¿cierto? Ese porcentaje va disminuyendo, digamos. Así que hay un trabajo en todas las áreas y en particular en el sector que a nosotros nos interesa, de darle más participación y efectivamente ir potenciando a labores y a personas como tú, digamos. También es una labor que buscamos. Y en ese punto, Andrea, y en la Cámara, en los socios que participan en la Cámara Portugal, ¿ese porcentaje cómo se ve? ¿Sigue siendo muy masculinizado también? Sí, no voy a decir. Sí, completamente. Mira, nosotros dentro del directorio contamos en estos momentos con un ángel. Esperamos también, o sea, también buscamos aumentar esa cifra. Y dentro de las empresas o socios que participan, la mayoría de los gerentes generales son, o los representantes que asisten, son hombres. Entonces, ahí también tenemos una misión importante. Por lo mismo, tratamos de organizar, o no tratamos, pero organizamos la Cámara de Liderazgo Femenino. Porque ahí incitamos a las mujeres de las empresas a participar y que se hagan un poquito más cercanas a los gremios. En estos momentos, sí, la participación masculina es mucho mayor y por un alto porcentaje que la femenina. Sí, sí. Claro, si uno se empieza a mover en todas las industrias, es un estándar, digamos, ¿cierto? Que ocurre eso y hay que trabajar, digamos, culturalmente en todas las industrias. Andrea, ¿cuál es el rol, bueno, si tú nos pudieras explicar, cuál es el rol de una cámara? ¿Por qué es necesaria una cámara chilena, Portugal, belga, india, española? Sí, mira, las cámaras de comercio estamos sobre todo para apoyar a las empresas o personas que tengan algún interés comercial o cultural. También puede ser entre dos países en este caso. Nosotros vamos a ayudar a empresas portuguesas, por ejemplo, a ingresar al mercado chileno, empresas chilenas que quieran ingresar a Portugal o que estén buscando generar un importar o exportar algún producto. Entonces, nosotros como gremio vamos a tener toda esta conexión para poder ayudarlos, ya sea tanto en relacionamiento con las autoridades de gobierno, tanto en relacionamiento con la parte más diplomática, con las embajadas, tanto en Chile como en Portugal. Y también, a su vez, vamos generando un networking muy interesante y enriquecedor para ellos. Vamos ayudando con temas de presencia de marca. Entonces, organizamos eventos que pueden ser de repente un poquito más social para que generen contactos nuevos o pueden ser un poquito más del ámbito empresarial, que sean más informativos sobre Portugal, sobre cómo manejar estas relaciones comerciales. Entonces, yo creo que principalmente es eso, es que tengan una red de apoyo, que tengan una red de contacto y que se puedan facilitar los negocios a través de nosotros. Andrea, y entonces, pero esta Cámara también tiene su símil allá en Portugal o no? ¿Existe una Cámara de Comercio Portugal-Chile o no? Mira, nosotros somos la Cámara de Comercio Chile-Portugal y contamos con directores tanto en Chile como en Portugal y lo mismo en oficinas. Nuestra, digamos, nuestra base laboral está acá en Chile, pero contamos con representantes en Portugal. Entonces, y además que en Portugal contamos con convenios con distintas empresas portuguesas, contamos con estudios de abogados, por ejemplo, en Portugal, empresas inmobiliarias. Entonces, nos manejamos en ambos países con el apoyo. Ya, perfecto. Pero no es que existen, yo pregunto por desconocimiento, no es que existen dos cámaras, una en Chile y otra en Portugal, en general es una, digamos, es una sola. Sí, mira, en este caso existen dos cámaras. Hay una Cámara de Comercio de Chile-Portugal, pero que está allá. Entonces, nosotros trabajamos desde acá, pero también hacia ambos lados, pero generalmente. Y acá no es el caso de Portugal, pero sí en otras Cámaras de Comercio. Por ejemplo, en la Cámara de Bélgica-Lucemburgo. Estaba la Cámara de Bélgica-Lucemburgo, chileno-belgo-lucemburguesa, y después estaba la Cámara de Comercio belgo-chilena, digamos. Entonces, la Cámara belgo-chilena era como la contraparte en Bélgica. En ese caso, no habían oficinas en Bélgica, así que trabajaban solamente desde Chile. En nuestro caso, como Cámara de Comercio de Chile-Portugal, sí contamos con representación en Portugal. Ya, perfecto. Entonces, depende mucho de la estructura de la Cámara, donde se esté, si es que hay representación en ambos países o no. Lo que sí es que todas estas Cámaras bilaterales cuentan con los contactos en los otros países, ya sea en formato online. Estamos siempre conectados, por ejemplo, con la Embajada de Chile en Portugal. Ya, perfecto. Y esta Cámara en particular, ¿qué tiempo tiene? No es nueva, digamos. Esta Cámara en particular tiene dos años de existencia, que ya estamos registrados ante el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Entonces, sí es bastante nueva, pero tenemos, y de hecho, una de las razones por la que yo ahora ingresé a trabajar a la Cámara, que es que se hace poquito, en febrero de este año, que retome este cargo, es justamente para generar un trabajo mayor de relacionamiento con autoridades, con las empresas. Entonces, hemos tenido un muy buen inicio de año, es muy interesante, muchas empresas además que se están sumando a nuestro gremio. Entonces, estamos en todas esas fases, además de crecimiento. Ya, excelente, excelente. Bueno, Andrea, yo te contaba antes cuando iniciamos, generalmente desde el punto de vista energético, que es un poco el core de este programa, digamos, igual después saltamos a varios temas que están relacionados, se escucha, digamos, de que Portugal le ha puesto el acelerador a las energías renovables en el último tiempo. Han llegado indicadores, como que en enero, me contabas tú, creo que se alcanzó casi un 97, 97% de generación de energías renovables, lo cual es casi llegando al 100%, ¿verdad? Entonces, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que ha estado haciendo, qué es lo que hace o cuáles son las principales proyecciones que tiene Portugal en términos de las energías verdes, energías renovables? Perfecto, mira, Portugal es actualmente uno de los países líderes, como tú decías, en cuanto a energías renovables en Europa y generando ya energía hidroeléctrica, por ejemplo, desde 1910, energía eólica terrestre, desde el año 2000 y energía solar desde el 2010. Y acá, como tú comentabas, partiendo con buenas noticias, dentro del operador de red eléctrica de Portugal, que es REN, que es una de las principales empresas de generación de energía, ellos anunciaron en abril de este año que las centrales de energía renovables generaron suficiente energía para satisfacer el 72% de la demanda eléctrica del país en el primer trimestre del 2023. Y, como bien mencionabas, en enero de este año fue como el peak, digamos, donde se llevó casi un 100% de generación de energías renovables. Y como estaba haciendo las energías hidroeléctricas y eólicas, las que representaron la mayor parte de la contribución, ahí con un 34% y un 27% respectivamente, y después le siguieron la biomasa y la energía solar fotovoltaica, que cubrieron un 6% y un 5% de la demanda nacional. Y ahí comentando que las centrales hidroeléctricas son el activo principal del sistema eléctrico portugués y esto, además, provee estabilidad y seguridad energética al país. Entonces, esa sería como la primera fuente de energía, sería la de hidroeléctricas. Pero, acá igual mencionar que las centrales solares, a pesar de que se haya producido solamente un 5% de la demanda nacional, igual tiene un plan de desarrollo importante en cuanto a gobierno y este año, además, como que llegaron a una cúspide de generación durante el mes de marzo. Así que también tienen ahí uno de los focos importantes del gobierno, va a ser el desarrollo de las centrales solares. Ah, mira, sí, sí. Mira, bien parecido a la estructura de Chile, si bien también Chile también es importante la hidráulica, seguimos siendo el segundo o el primero, entre el primero y el segundo, las térmicas, que no es mucho en el caso de Portugal, y efectivamente la solar es mucho mayor que Portugal, por razones obvias, digamos, por todo el desierto que tenemos en el norte, y también la eólica, pero la eólica es bastante fuerte allá en Portugal después de la hidráulica. Sí, completamente. Bueno, y acá la solar también le van a dar una, a nivel gubernamental le van a dar como un bus, y van a, de hecho, invertir, también por un tema de que las temperaturas están previstas y que además aumenten en Portugal. Entonces, por eso también va a ser como una de las razones por las que además van a estar promoviendo la generación de este tipo de energía. Ya, perfecto, perfecto. Bueno, vamos a ir a una, vamos a ir a la segunda pausa y vamos a retomar de esto, a ver si podemos seguir conversando del tema de las energías renovables. Así que, amigos y amigos, manténganse en línea. Andrea, vamos a la segunda pausa y estamos de vuelta con el último bloque de conversación. Sigue escuchando divoxradio.com